Voy a cambiar yo las leyes Tenemos todas las pruebas de lo que ellos están haciendo Tenemos todo que unirnos y hacer un tremendo ruido Cuando uno lo necesita, dicen que están ocupados Por una cantidad de pagos, siempre te encuentras en su lado Hay que cambiar muchas reglas para que el pobre progrese Y que el pobre es bien protegido por lo que tiene el bolsillo Protegen a todos mis pueblos Ese es un cuento que llevan Protegen a todos mis pueblos Queremos cambiar las leyes Protegen a todos los pobres Para ayudar a nuestro pueblo Protegen a todos los pobres Vengan y voten señores Protegen a todos mis pueblos Que necesito sus votos Protegen a todos mis pueblos Protegen a todos los pobres Ayudaré a todo el pueblo Protegen a todos mis pueblos Con mis palabras tesoro Protegen a todos mis pueblos El pueblo está demandando Protegen a todos los pobres Mejor servicio para el pueblo Protegen a todos los pobres Daremos todos un grito Protegen a todos mis pueblos Y verán que venceremos Protegen a todos mis pueblos ¡Venga! ¡Viva! ¡Viva! ¿Y qué pasa después que es energío? Bueno, entonces que la vaina se pone buena, porque yo le digo la verdad, pues lo que yo veo, este hombre no tiene descanso, así dicen ellos. Oye, político, yo llevo 43 años aquí comiendo plátano y durmiendo boca abajo del hambre que me tiene. Pero coge el machete tuyo, vete a cortar caña. Te voy yo a cortar la lengua, desgraciado. Digo otro punto, digo otro punto ahora. Mi palabra es como oro, te digo la verdad.